Este segmento de Cocinando con Nestlé en Despierta América es presentado por Media Crema Nestlé, rica, pura y deliciosa. Mmm, bueno, cuando se trata de comida mexicana, las combinaciones parecen interminables. Y si se trata de la chef de Nestlé, Lorena García, seguro que esa combinación pues también va a ser deliciosa. Yo sé que, ¡ay, qué emoción! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lorena? Muy feliz de estar aquí con ustedes de nuevo. Hoy les tengo unas entomatadas de pollo y queso que están divinas y vamos a utilizar varios productos. Pero en este caso estamos, digamos, mostrando lo que es la media crema, que también la tenemos ligera. Recuerden, media crema regular y ligera para esa versatilidad si queremos hacer este plato un poco más ligero, más dietético, ¿verdad? ¡Ay, qué rico! Entonces, fíjate, como una más de nuestras recetas de Cocinando con Nestlé, es importante destacar que son sencillas, fáciles y económicas. Entonces, fíjense bien, en una taza de agua caliente que ya yo tengo aquí en esta olla, la taza ya la tengo el agua calentando, vamos a colocar una cucharada de caldo de pollo Maggi granular de sabor a pollo y tomate. Es bien importante. Entonces, una taza, una cucharada, lo colocamos en el agua y este lo vamos a disolver hasta que el caldo esté completamente incorporado al agua. Esto es cuestión de segundos. Y vamos a colocar en la misma mezcla dos sobres de sofrito base a tomate. Lo bueno de este sofrito es que primero nos ahorra muchísimo tiempo. Son aproximadamente 15 minutos entre picar el tomate, la cebolla, el perejil. Entonces, fíjate que esto ya aquí lo tenemos y lo vamos a disolver en esta misma taza de agua caliente. Tenemos dos sobres de sofrito, una taza de agua caliente y una cucharada de caldo de pollo Maggi granular sabor a pollo y tomate. Y déjeme decirles que esto es lo que nos va a dar este saborcito rico. Oye, huele bien rico. Claro que sí. Entonces, fíjate, esto lo disolvemos. Déjame colocar esto por aquí. Entonces, fíjate lo que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a colocar aproximadamente una o dos cucharadas de aceite vegetal en el sartén. Como ya yo tengo esta sartén que es, no se pega, que es de teflón, digamos, ¿verdad? Que es cubierto. No necesitamos tanto aceite. Entonces, fíjate bien. Vamos a agarrar una tortilla de maíz o de harina. En este caso tenemos de harina. Y la vamos así plenamente a calentar por los dos lados. Asegúrese de traer guantes porque si no se da una quemada. Sí, ¿verdad? Entonces, fíjate, lo que vamos a hacer, lo calentamos un poquito para que se ablande la tortilla. Y este es el truquito de la entomatada. Una vez que ya todos los ingredientes estén bien incorporados, vamos a mojar la tortilla en la mezcla del sofrito. Ahí va. Me coloco los guantes simple y llanamente porque como vamos a agarrar el pollo, el queso, siempre me gusta tener los guantecitos. Porque eres muy limpia, Milone. Sí, pues me limpia, ¿no? Entonces, fíjate, vamos a agarrar aproximadamente un cuarto de taza de queso blanco cotija. Y aproximadamente un cuarto de taza de pollo desmenuzado. Puede ser el pollo que les quedó del día anterior. Si ustedes tienen un pollo rostrizado, porque no, también lo pueden utilizar. Enrollamos la tortilla con el queso y el pollo y lo colocamos en el sartén exactamente donde sofreímos las tortillas. Entonces, fíjate, colocamos las tortillas rellenas con el queso y el pollo y colocamos el restante del sofrito donde mojamos las tortillas, se lo colocamos por arriba. Ay, miren nada más, qué rico. Muy sencillo. A esto le vamos a colocar un cuarto de taza del mismo queso cotija que ya viene derretido, que ya viene, perdón, ralladito. Y esto lo tapamos por aproximadamente unos cinco minutos hasta que queden ya las tortillas o las tomatadas listas. Ay, miren, vamos a enseñarte, miren qué tal. Así es. Así queda. Entonces, fíjate bien, esto lo vamos a terminar con un poco de media crema justo arriba y eso es listo. Eso es todo, las tomatadas con ese toquecito de media crema que es una media crema que es versátil porque la podemos utilizar en cualquier tipo de plato. Entonces, recuerden, cocinandoconestlé.com. Eso me gusta. Y también tenemos 1-800-220-9559 para que nos visiten y cualquier pregunta sobre esta receta y todas las demás de Cocinando con Estlé. Claro que sí, qué rico. Lore, muchas gracias. Dame un besito. Gracias, mi amor. Qué rico que estuviste aquí con nosotros, ya lo sabes, cocinando rapidito. Y mira, uno que le encanta cocinar porque los que gozamos en la cocina es uno, Rafa y yo, siempre platicamos de recetas. Sí, ¿verdad? ¿Verdad, Rafa? ¿Viste qué?